En dos operativos fueron desarticulados dos grupos delincuenciales en Tuluá y Buga. Los sindicados estarían vinculados a varios homicidios, entre estos el de Chempechitos. En esos dos operativos fueron capturadas 20 personas de los grupos delincuenciales de los de la L de Buga y los de la T de Tuluá. Son los responsables de, en este momento que tenemos esclarecidos 17 homicidios, entre ellos la de la famosa Ciempechitos del municipio de Buga, que fue asesinada este año, la cual fue instrumentalizada por estos delincuentes y posteriormente fue asesinada desafortunadamente. Se han realizado 29 allanamientos, se incautaron 6 armas de fuego. Una de estas armas que hoy tenemos acá, indicándole a ustedes, fue con la que se materializó el homicidio de Ciempechitos. De igual manera se incautó dinero la recuperación de una motocicleta y de igual manera la incautación de una motocicleta. Estos operativos se desarrollaron tras un trabajo mancomunado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Es un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, quien siempre ha liderado todas estas investigaciones, verificación con líneas telefónicas, con audios y por supuesto un trabajo de seguimiento a estos individuos y hoy podemos decirle a la comunidad que ese trabajo ha dado resultado y tenemos las capturas que ustedes han observado. Las autoridades siguen con las investigaciones para seguir desarticulando grupos delincuenciales. Estas personas vienen vinculadas al delito desde hace buen tiempo, se vienen adelantando las investigaciones. Nosotros hacemos un AISEC cada año, donde proyectamos las necesidades en seguridad de cada uno de los municipios y estructuramos estos grupos delincuenciales que vienen generando afectación en algunas jurisdicciones, los priorizamos con la Fiscalía General de la Nación, se adelantan las investigaciones y en este momento estamos dando los resultados. Por supuesto, el trabajo continúa. Nosotros con este resultado que estamos dando a la comunidad no paramos, continuamos con la Fiscalía General de la Nación realizando las verificaciones porque a los delincuentes no se les puede dar tregua. Los sindicados deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio y tráfico y porte de armas de fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!